Gobierno de Tamazula. Más de medio millón de pesos en inversión en nuevas líneas de agua potable en San Francisco. En el 2017, vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida. Se dota de nueva infraestructura para mejoras de abastecimiento y calidad de agua que beneficia a los habitantes de la localidad de San Francisco, con la construcción de la obra de sustitución de línea de conducción de agua potable a base de tubería de polietileno de alta densidad. Inversión que se destina por 519 mil 520 pesos. Recursos que provienen del programa Aproder. El ayuntamiento que representa José Luis Amezcua continúa dando respuestas a las demandas sociales que benefician a la población de nuestro municipio. ¡Estamos cumpliendo!